Vamos, aquí estamos con... ¿Cómo? Ya vamos a ir a comer. Y que por tres minutos que te vas a morir. No, no me voy a morir, pero me pones multa, pues no me voy a poner... Ñaño, aquí estamos con Oscar Achillero. Gabriel, Gabriel Achillero. Un jugolista 20 sobre 20. Un hombre chévere. Ñaño, ¿cuántos equipos nos más has jugado en el Ecuador? En el Ecuador jugué en... Liga de Loja, Deportivo Azogues, Emelec, ahora actual equipo es Orense. Y, bueno, aquí seguimos. Ñaño, ¿cómo es? Tú eres evangélico, ¿no? Sí. Porque ya no estás en el evangelio. No, sí, sí. Pero tú eres evangélico porque tú le das patada a la gente. ¿Cómo es? En vez de dejarlo... Vaya nomás. No, no, creo que cuando trabajas conciencia y sabes que esto vive, pues tienes que defender tu trabajo a muerte. Y creo que eso ha sido mi esencia. Eso ha sido lo que me ha identificado. Así que trato de hacerlo lo mejor que puedo. Ponerle la pata en el pescuezo a los delanteos porque no pasa. No, no en el pescuezo. Antes sí era un poco más drástico. Ahora he tratado de... Estoy tratando de a poquito... De mejorar. De mejorar así. Sí, te felicito, Ñaño, porque te he visto hacer algunos goles y es súper importante los goles que has hecho. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer goles importantes y que han ayudado a mi equipo sobre todo en momentos complicados. Y bueno, contento porque hay un buen equipo acá, hay un buen grupo, un grupo humano excelente y creo que esperemos que las cosas sigan mejorando. Oye, hay un muchacho aquí en Orense que está haciendo goles últimamente. ¿Cómo se llama? Cristian Solano. Soy Manuel la nueva joya del fútbol ecuatoriano. Cristian Solano. Sí, sí, esperemos que siga así, que se siga manteniendo, que siga enfocado en lo que quiere y que Dios le dé la oportunidad de seguir adelante. Y que yo también soy evangélico. Amén. Que tengo 33 años predicando a Jesucristo. Amén. Oye, Ñaño, y en el fútbol internacional, ¿en qué equipo no más jugaste? Pues, casi cuatro años en Monarcas Morelia, en México. ¿Cuatro años en ese solo equipo? ¿Y en qué equipo más? No, allá solo llegué a ese equipo y ahí estuve esas cuatro temporadas. ¿Y por qué te regresaste? Por cosas de la vida, por cosas del fútbol, por cosas de Dios también. Creo que Dios tiene un propósito para que vuelva. No estaba en mis planes volver. Y de alguna u otra forma era una manera que Dios me estaba trayendo acá para cerrar varios ciclos. Y bueno, creo que de a poco voy entendiendo por qué Dios me trajo nuevamente a mi ciudad. ¿Qué tienes llamado para ser pastor? No sé si tenga el llamado. Yo creo que todos tenemos el llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que esa es la comisión. De que prediquemos a Cristo, de que prediquemos de su amor, de que hablemos del gran amor que tiene Cristo hacia nosotros. Y bueno, seguir estableciendo el reino aquí en la tierra y que se siga glorificando Jesucristo. Así que de mi parte soy un instrumento en las manos de Dios, esperando que en el tiempo determinado me use. Pero así estoy, esperando que sea lo que Él quiera. Así que estoy tratando en lo posible con mi forma de vivir y con las experiencias también. Y con lo que Dios ha hecho en mi vida, de compartirlo a los chicos, a los jóvenes. Y que se motiven y que busquen en Cristo también la ayuda para salir de tantos problemas que hay ahora. ¿Sí le has predicado a tus compañeros? Sí, la mayoría sabe que yo soy cristiano. Sí sabe, pero no le has predicado, sí. ¿No es difícil? No, no, no es que sea difícil. Simplemente cada uno tiene su espacio, su momento. Y lo que he entendido ahora es que los tiempos de Dios son perfectos. Y en el momento que haya que hablar y decir, pues obviamente tendremos las palabras para poder compartirlas. Todos saben que soy cristiano, que trato de hablar. Tienes cristiano, pero da harta patada, poñal. ¿Cómo es? No, yo creo que la patada es parte de mi esencia también. ¿Del deporte? No, eso no tiene nada que ver con... ¿Del deporte? Sí, del deporte. Yo creo que uno tiene que defender su trabajo y yo trato de hacerlo al 100%. Usted es uno de los mejores backcentros que hay aquí en el Ecuador. Gracias. Además hace goles, te proyectas al ataque, eres un líder en el audaz octubrino. ¿Cómo te recibió la afición de aquí, de Machal y del Ecuador? La de Orense, Orense Sporting Club. ¿Usted también al Ecuador? Sí. Bien, la verdad que he sido muy grato el recibimiento de la gente. Lo he recibido con mucho cariño, sobre todo porque estoy en mi ciudad, estoy en mi provincia. La gente está apoyando al equipo y eso es bueno. La gente está apoyando al equipo. El equipo anda bien ahorita. Tuvieron puntero como cuatro horas. Es importante. Yo creo que las cosas, cuando se las hacen bien, los resultados saltan a la luz. Esperemos seguir así y mantenerlo en el tiempo. Creo que eso va a ser importante también para el club, para la institución, que la verdad que está haciendo un gran trabajo. Están tratando de seguir creciendo y eso es importante. ¿Usted es viudo? Yo soy viudo. Ahora, bueno, viudo, pero me volví a casar. ¿Te volví a casar? ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien, contento. Es una nueva experiencia. Conocer a una nueva persona es importante. Y sobre todo que nos hemos complementado muy bien. Ha sido una ayuda muy importante también para mí y para mis hijos. Así que estamos creciendo juntos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres varones. Oye, ¿y tu esposa también es cristiana? No, mi esposa no es cristiana. Así que ya te la vas a ganar. No se pone brazo cuando vas a la iglesia. No, no se pone brazo. ¿Y te acompaña? Sí, me acompaña. Así también yo me conseguí una mujer que no era cristiana y ya ahorita están en la iglesia. Qué bueno. Fiel y a Dios que te ayude y te dé esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un gusto. Yo te vendí ahí hasta dos minutos y te entrevisté como siete. Ya ve, yo no quiero dos minutos.